Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Sé que es una tarde de viernes, que estamos ya todos cansados y os agradezco que hayáis aguantado hasta el final para ver esta charla. Y bueno, pues espero que sea amena y que aprendamos un poquito todos con lo que os quiero compartir hoy. Mi charla se llama Amalio, haciendo un juego de palabras, y quiere decir aplicación del Machine Learning al IoT. La charla de hoy la voy a enfocar en cómo podemos utilizar estas técnicas dentro del ámbito del IoT. Entonces, bueno, aunque creo que muchos de vosotros ya me conocéis, me voy a presentar. Mi nombre es Carmen Torrano, trabajo en Telefónica, en Eleven Path, la unidad de ciberseguridad de Telefónica, y recientemente estoy centrando los esfuerzos en todo lo que tiene que ver con ciberseguridad IoT, en una nueva iniciativa que se ha creado, que mezcla tanto la parte de IoT como la parte de ciberseguridad. Aparte de eso, tengo el gran honor de haber sido elegida una de las nueve CSS que hay en España. Significa Chief Security Envoy, esto me lo preguntan muchísimo. Y por si no conocéis el programa, pues se trata de dar un reconocimiento a diferentes personas del mundo de la ciberseguridad. Y bueno, pues han sido elegidas nueve personas en España, nueve grandísimos profesionales que tengo el gusto de que estén conmigo aquí algunos de ellos hoy, y también hay algunos en Ecuador. Entonces, bueno, no me enrollo más, tenéis mis datos de contacto, podéis contactarme para lo que queráis, y vamos allá. Bueno, esto es, supongo que sabéis que hace poco también hemos publicado un libro que tiene que ver con Machine Learning, aplicado con ejemplos muy prácticos a la ciberseguridad, y como tiene mucho que ver con el tema, pues os lo traigo aquí por si os interesa. Como bien sabéis, la tecnología está cambiando el mundo en todos los ámbitos, y el IoT es una de estas tecnologías que está muy en auge, que todos escuchamos, y que efectivamente está irrumpiendo en todos los sectores. Garnet predice que el año que viene, en 2020, a lo que quedan tres meses, vamos a tener 20.000 millones de dispositivos conectados. Esto es una barbaridad, nunca antes nos hemos enfrentado a un reto como este, nunca antes hemos tenido que enfrentarnos a problemas de escalabilidad en esta medida, y por tanto, pues esto supone un grandísimo reto. Más, cuando vemos que esto influye a todos los sectores de la sociedad, desde los smartwatches que llevamos todos, los electrodomésticos de nuestra casa, los marcapasos o dispositivos médicos, los juguetes con los que juegan nuestros niños, los coches conectados, súper importante, pero ya no solamente eso, sino cómo se comunica un coche con otros, cómo se comunica con el resto de elementos de la ciudad, con los semáforos, con los peatones. Estamos hablando de ciudades conectadas, de ciudades inteligentes, cómo se hace la recolección de residuos, las cámaras de vigilancia, las universidades, cómo se gestiona todo esto en una ciudad. Por supuesto, tenemos temas de smart meters, centrales eléctricas, sistemas críticos, etc. Entonces, bueno, creo que hablo a un público convencido y que no estoy diciendo nada nuevo si digo que aplicar la seguridad es algo imprescindible en todos los ámbitos, y cómo no, y por supuesto, también en el IOT. Para esto nos enfrentamos a diferentes retos, ya que el IOT tiene algunas características que lo diferencian de la seguridad más tradicional a la que estamos más acostumbrados. Entonces, para ello he traído este esquema que nos permite diferenciar los tres elementos básicos de la arquitectura IOT. Por un lado tenemos los endpoints, que serían los dispositivos, que habitualmente tendremos una interfaz de usuario para interaccionar con ellos, y se van a comunicar a través de la red de comunicaciones, en este caso me voy a centrar más en la red celular, con una determinada plataforma de IOT, la cual nos va a permitir tanto recoger datos de los dispositivos como interaccionar con ellos, mandarle una serie de comandos o hacer diferentes acciones. Para ello podremos acceder a través de apps o tendrán APIs para integrarse con otros sistemas, etc. Entonces, lo que es realmente nuevo es esta parte que tenemos en la izquierda. Donde empiezan a aparecer los retos es en la parte de los dispositivos, desde el punto de vista de la seguridad. Porque en la otra parte, digamos que tenemos la seguridad un poco más tradicional o la que ya conocemos más, en la que llevamos años trabajando y ya tenemos un poquito más dominada. Sin embargo, cuando nos cambian las tablets, los móviles y los PCs por otro tipo de dispositivos que tienen unas características muy diferentes, porque son más pequeños, porque algunos no tienen sistema operativo, porque están distribuidos, porque no están asistidos, en muchos de los casos están dispersos geográficamente. Entonces, ¿cómo aplicamos la seguridad en este ámbito? Aparecen un montón de retos nuevos. Incluso aparecen nuevos protocolos. Y en lo que estoy trabajando es precisamente en esto. ¿En qué soluciones de seguridad podemos poner para proteger el ecosistema IoT? Aquí empiezan a aparecer un montón de elementos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, dar seguridad a lo largo de toda la cadena de suministro. En el IoT, supongo que lo conoceréis, hay una cantidad de actores involucrados brutal. O sea, desde una cantidad de fabricantes de chipsets, de módulos de comunicaciones, de diferentes tipos de dispositivos que son súper heterogéneos, luego ya las redes, las plataformas, la nube, y empezamos con un sinfín de actores. Y lo que tenemos que garantizar es poder dar una seguridad end-to-end, porque no podemos ver solamente un rincón aislado, sino que tenemos que ver toda esta cadena. Entonces, esto es algo fundamental. Además de esto, como os decía, estamos protegiendo dominios muy diferentes, muy diversos. Desde un coche conectado, que no tiene nada que ver con un smart meter, y que no tiene nada que ver con un sensor de un tracker. Entonces, cómo aunamos diferentes medidas de seguridad que sean válidas para cada ámbito específico, y cómo lo adaptamos para las necesidades específicas de este ámbito. Y, por supuesto, también es fundamental el tema del awareness. Lo vamos a ver ahora después, como es algo muy importante, y en el que no solamente es necesario que hagamos tecnologías lo suficientemente seguras, sino que seamos capaces de trasladar a los usuarios este nivel de awareness, para que también colaboren, y podamos tener la seguridad en todos los aspectos. Porque si, por ejemplo, no hacemos prácticas fundamentales, como cambiar una contraseña por defecto, pues vamos a ver que podemos tener muchos problemas. Bueno, he querido reflejar aquí cuáles son algunas de las principales necesidades dentro del IOT, desde el punto de vista de la seguridad, que, por supuesto, hay muchos, pero aquí he reflejado estos tres. Por un lado, es importante la identificación del dispositivo. Es decir, vemos que muchos de los retos de seguridad necesitamos garantizarlos, tanto en el mundo IT tradicional, permitidme que ya lo llamo tradicional, aunque, por supuesto, no es así, al mundo IoT. Entonces, necesitamos aún garantizar esta identificación, esta autenticación. ¿Cómo sabemos que un dispositivo es el que dice ser y no es otro diferente? ¿Y cómo sabemos que es este el que se está comunicando con la plataforma? Es decir, necesitamos una autenticación mutua. También es muy importante, y este punto es en el que me voy a centrar más en la charla, el garantizar la visibilidad de los dispositivos. Es decir, ¿cómo se están comportando? ¿Están haciendo aquello para lo que han sido diseñados o se están desviando de este comportamiento y están haciendo algo diferente? Esto es algo muy importante para que podamos detectar si ha habido un fallo de configuración, si ha habido una infección por malware y vamos a ver algunas de las cosas que se pueden hacer en este ámbito. Pero no quería dejar de hablar de lo que os he comentado antes, de la seguridad extremo a extremo. Es muy importante que tengamos una visión general de todo el proyecto, de todos los elementos involucrados y podamos garantizar esta seguridad en cada uno de los elementos. Como os decía, me centro ahora más en la parte que tiene que ver con la visibilidad y cómo podemos garantizar que vemos cómo se comportan los dispositivos y para ello he puesto el esquema básico. No sé si está un poquito oscuro, si lo veis bien. Tenemos los dispositivos que se comunican en su forma normal. Van a estar enviando, por ejemplo, si hablamos de SmartMeeters, una serie de medidas a la plataforma a través de la red de comunicación y esto va a ser el comportamiento normal que se irá repitiendo de forma regular y habrá un patrón relativamente frecuente. ¿Pero qué es lo que puede pasar? Puede empezar a pasar un montón de situaciones, de casuísticas, que den lugar a potenciales ataques. Por ejemplo, ataques dirigidos hacia Internet, que se haga una petición a un dominio malicioso. Puede empezar a pasar que alguien acceda a la propia plataforma y hay que recordar que si se accede a la plataforma podemos estar afectando a toda la granja de dispositivos que tengamos conectados y también puede haber ataques o peticiones ilegítimas entre dispositivos, entre ellos mismos. Entonces, ¿cómo somos capaces de identificar todo este tipo de situaciones? Por tanto, tenemos aquí uno de los grandes retos. ¿Cómo sabemos que los dispositivos están haciendo aquello para lo que están diseñados y nada más? Bueno, pues cuando nos planteamos cómo damos solución desde el punto de vista de la seguridad a estos problemas, nosotros hemos visto que tenemos tres posibilidades o tres lugares en los que en esta arquitectura plantar la solución. Por un lado, podemos ponerlo en el propio dispositivo. Podemos tener un agente que esté monitorizando el estado de seguridad y pues veamos qué es lo que está pasando ahí. Sin embargo, ¿cuál sería la limitación? Que en muchos dispositivos, por lo que he dicho antes, debido a su limitación en los recursos, pues ni siquiera podamos instalar un agente. Entonces, ¿ese dispositivo qué hacemos? ¿Lo vamos a dejar desprotegido? Nos vamos a la otra posibilidad, plantar la solución en la propia plataforma. Entonces, bueno, esto parece una buena idea, pero vemos que en aquellos flujos en los que el tráfico se dirige hacia un servidor malicioso, por ejemplo, pues nos estamos perdiendo mucha parte del tráfico. Por lo tanto, esta solución no termina de ser del todo completa. Por eso, la tercera opción, lo que nos permitiría, si apalancamos la solución en la propia red, es, por un lado, ver todo el tráfico que circula por la red y, por otro lado, proteger a todos los dispositivos, independientemente de la cantidad de recursos que tenga. Un poco lo que os vengo a contar es como uniendo y mezclando diferentes tipos de tecnologías, y esto es algo que me gusta mucho, como os voy a contar ahora, porque lo que hago en mi trabajo, ahora mismo estoy trabajando con tecnologías muy punteras, todas ellas, pues Machine Learning, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, IoT, y lo que me gusta es que uniendo todas estas tecnologías creo que podemos llegar a soluciones muy, muy potentes. Y, precisamente, lo que se propone aquí es utilizar técnicas de Machine Learning junto con feeds de Ciberinteligencia, de seguridad, para que, de esta manera, podamos proteger adecuadamente el ecosistema IoT y podamos tener esta visibilidad y estas capacidades de detección y de monitorización de los dispositivos. Entonces, ¿por qué creo, os voy a explicar por qué creo que el Machine Learning encaja perfectamente en el mundo del IoT? Como sabréis, las técnicas de Machine Learning se han aplicado desde hace ya tiempo en el análisis de tráfico de red normal, pues de NetFlow o de diferentes tipos, pero, en este caso, lo que hago es proponer que la utilicemos para el tráfico de los dispositivos IoT. Es una idea similar, pero vamos a ver por qué creo que aún encaja muchísimo mejor en este ámbito, si ya lo hacía antes, la detección de anomalías. Pues, la primera razón es por la gran heterogeneidad que tenemos en los dispositivos y la gran escala, lo que hablaba antes, el gran número de dispositivos que tenemos. Estamos hablando de millones y millones de dispositivos y esto es impracticable que lo hagamos, que hagamos este procesado las personas. Necesitamos que las máquinas nos ayuden. Entonces, esta es la primera de las razones. Necesitamos métodos automatizados que nos ayuden a analizar estas grandes cantidades de tráfico. Y la segunda razón por la que creo que encaja perfectamente o incluso mejor que en otros mundos, el machine learning, en particular la detección de anomalías, es porque los dispositivos IoT habitualmente están diseñados para un propósito específico. Es decir, no son como un ordenador que puede ser más de propósito general, que nuestros patrones de navegación por internet pueden ser completamente random, que podemos estar visitando millones de páginas, sino que aquí habitualmente un dispositivo está diseñado para lo que está diseñado. Es decir, un smart meter lo que tiene que hacer es enviar una serie de medidas y nada más. Y cualquier cosa que se desvíe de eso va a ser algo anómalo. Pues tenemos diferentes dispositivos y podríamos ir viendo cómo podemos extraer estos patrones de su comportamiento. y para esto el machine learning es perfecto. ¿Cuáles serían los pasos que daríamos cuando aplicamos estas técnicas para dar visibilidad y detectar anomalías que están sucediendo en el mundo del IoT? En primer lugar, lo que vamos a hacer es perfilar los dispositivos. Como os he dicho, se trata de extraer los patrones de comportamiento normal que pueden ser en función de muchos parámetros, del volumen de tráfico, de las horas a las que se conecta, de los lugares a los que se conecta, etcétera, etcétera. Cuando ya tenemos todo eso caracterizado, lo que podemos hacer es pasar a la etapa de detección. Es decir, cualquier cosa que se desvíe de estos patrones que son los normales, vamos a considerar que es algo extraño, algo extraño está sucediendo. Puede ser una mala configuración del dispositivo, puede ser que se haya infectado con un malware y que esté formando parte de una botnet, de la botnet Mirai, por ejemplo. Pueden estar pasando un montón de cosas o puede ser simplemente un comportamiento raro que se ha dado, no sabemos por qué y que no es algo para alarmarse, pero tenemos que tenerlo en cuenta. O incluso detectar si el dispositivo se apaga, en fin, puede haber un sinfín de causas y es muy importante que esto se detecte. Y, por último, estaríamos en la etapa de mitigación. Es decir, una vez que ya lo hemos detectado el problema, lo que tenemos que hacer es poner medidas para solucionarlo y para remediarlo. Para ello, bueno, se pueden hacer diferentes estrategias, por ejemplo, una integración con un firewall en el cual se definan diferentes políticas de seguridad y que si un determinado tipo de dispositivo se ha infectado, pues lo llevamos a una red de cuarentena o se apague o, bueno, esto hay que tener cuidado según qué tipos de dispositivos estemos tratando porque, bueno, no todos los dispositivos se pueden apagar así, ¿no? Pero podemos definir diferentes políticas de qué es lo que queremos hacer en ese caso. Bueno, un poco desde el punto de vista de la arquitectura y ahora estoy hablando de la red celular, ¿vale? Digamos que el lugar natural para ubicar estas soluciones es entre entre el SGSN y el GGSN, ¿vale? O entre el S-Gateway y el P-Gateway, según en qué tecnología estemos hablando. Entonces, esto sería el lugar natural porque es donde tenemos toda la información y es en esta interfaz donde podemos también identificar qué tipo de dispositivo se trata. No es la única posibilidad, pero facilita bastante las cosas si lo hacemos aquí. Bueno, ¿por qué? Vamos a ver por qué ubicar la solución en este punto puede detectar diferentes vectores de ataque, ¿no? De los que os comentaba antes. En primer lugar, si tenemos un vector de ataque que lo que hace es dirigir un ataque hacia Internet, pues lo vamos a poder detectar si estamos en ese punto de la red. Si lo que tenemos es un ataque hacia la plataforma o desde la plataforma, de la misma manera también inspeccionando ese tráfico de red, lo vamos a poder detectar. Y, por último, si tenemos intentos de ataques entre dispositivos, pues también si estamos en esta ubicación de la red vamos a poder detectar incluso estos intentos de ataque, es decir, ataques que a veces ni siquiera llegan a efectuarse, pero sí que se han intentado, ¿vale? En caso de que la comunicación se tirara en algún elemento de la red un poquito más adelante. Bueno, y como yo creo que todo esto se entiende mucho mejor viendo una demo, pues os voy a mostrar lo que he traído, ¿vale? Me había traído todos los cacharritos y todo para que lo veáis, pero, bueno, por cosas del directo no sé si la voy a poder hacer en directo. Entonces, tengo un vídeo que he preparado y si queréis os lo pongo y lo vamos viendo, ¿vale? Es exactamente lo mismo, pero bueno, luego si queréis probamos con los dispositivos y vemos que funciona de verdad. Vale, para explicaros la demo os voy a contar el escenario que hemos montado, ¿vale? Tenemos por un lado el entorno local y en este caso, bueno, lo he centrado en un tema de Smart Meters, pero podría ser cualquier otro, ¿vale? Podemos hablar de coches conectados, podemos hablar de lo que queráis. Entonces, en este caso vamos a tener en el entorno local un par de dispositivos IoT, que en este caso son estas raspberries, ¿vale? Que tienen una tarjeta SIM conectada y se van a comunicar por la red celular con una plataforma de Smart Meters, ¿vale? La cual va a estar recibiendo las medidas de estos Smart Meters. Esto es una prueba de concepto, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues que luego va a venir un dispositivo atacante, que es este que tengo aquí, esta otra Raspberry, ¿vale? Que está simulando otro dispositivo y lo que hace es conectarse físicamente con este cable, perdóname, que lo tengo aquí un poco liado, conectarse físicamente al puerto que se ha dejado abierto en la máquina víctima y de esta manera vamos a ver cómo es capaz de tomar acceso y de realizar un ataque de fuerza bruta hacia la plataforma. Os... Vale. Vale. Evidentemente, para que se dé esta situación, algo no se ha hecho correctamente en el diseño de la plataforma, Entonces, ¿cuáles son los errores que han permitido que este ataque que os voy a enseñar ahora se pueda llevar a cabo? Pues en primer lugar, los puertos, ¿no? Como os he dicho, hay un puerto local en la víctima que se ha dejado abierto y esto hace posible que el atacante se conecte físicamente al dispositivo. Por otra parte, la parte de los updates que como todos sabemos es muy importante, pues en el dispositivo de la víctima, bueno, es muy importante en general, pero además cuando estamos hablando de dispositivos IoT que tienen ciclos de vida muy largos, ¿vale? Estamos hablando de 15, 20 años en muchos de los casos, no es como un teléfono móvil que lo cambiamos cada dos años o incluso seguro que alguno lo cambies más a menudo. Entonces, el tema de las actualizaciones es súper importante y es todo un reto en sí mismo. ¿Aquí qué es lo que ha sucedido? Pues que esta actualización no se ha hecho adecuadamente, por lo cual también nos deja ahí una puerta abierta. Y luego, por último, pues la plataforma no se ha protegido adecuadamente y tiene un diseño inmaduro. Todos estos elementos son de los que se va a aprovechar el atacante para de esta manera poder tomar control del dispositivo, lanzar un ataque de fuerza bruta a la plataforma y de esta manera la plataforma podría tomar control o, bueno, podría lanzar cualquier comando o hacer cualquier cosa contra toda la planta de Smart Meters que estaría ahí conectada, ¿vale? Para que nos hagamos conscientes de la potencia que puede tener un ataque de estas características. Entonces, bueno, si se ve el vídeo, espero que no se escuche, ¿vale? Prefiero contaroslo yo porque hablo en inglés y creo que no hace falta, ¿no? Que hoy lo podemos hacer en español. Entonces, vale, ahí lo que estoy haciendo es enseñar la plataforma que os he comentado, ¿vale? Hemos utilizado una plataforma de open source muy sencillita y lo que estoy haciendo es coger el dispositivo víctima, el que tengo aquí, ¿vale? Y simplemente lo que hago es conectarlo. Lo que va a hacer es con el proceso que tenemos aquí programado empezar a enviar las medidas. Entonces, no sé si llegáis a apreciarlo, la diferencia de los colores, tenemos en color verde el número de paquetes en bytes que envía el dispositivo y en azul el número de paquetes que está recibiendo el dispositivo desde la plataforma. Entonces, si os dais cuenta, la cantidad de tráfico y de paquetes está limitada y sigue un patrón más o menos regular, ¿vale? Cuando todo está normal, en el comportamiento normal. Aquí, si lo veis, bueno, tenemos la monitorización de varios smart meters, tengo tres y en particular lo que estaba saliendo a la izquierda era el de la. Ahí lo que tengo, siento que se ve un poco pequeño, es la plataforma de detección de anomalías que utiliza Machine Learning. Todo lo que os he estado contando antes. Entonces, si lo habéis visto, estaba completamente en blanco. Es decir, no había alarmas, no había nada. Estaba en blanco. ¿Qué va a suceder cuando yo ahora coja el otro dispositivo y lo conecte físicamente, ¿vale? Lo que he hecho ha sido conectar el cable, de modo que el atacante va a empezar a lanzar el ataque y en este caso va a hacer dos cosas. Lo primero que va a hacer es un escaneo en la red hasta que encuentre la plataforma y cuando la encuentre va a lanzar el ataque de fuerza bruta. Si os dais cuenta, ahí ya ha aparecido un pico muy grande de tráfico por el escaneo de red, que es el primer pico verde que estáis viendo, ¿vale? Y luego va a empezar a aparecer en azul que si lo, no sé si lo veis, pero os lo cuento yo, tenemos un pico verde que son todas las peticiones que está mandando para loguearse en la plataforma y las respuestas de la plataforma, del ataque de fuerza bruta, ¿vale? Una cosa que os quiero resaltar sobre esto es que si nos fijamos en la parte de la derecha de la plataforma no se aprecia ningún cambio cuando el ataque ha sucedido, sin embargo, cuando monitorizamos el tráfico en la parte de la red sí que se ve este pico y podemos detectar el ataque. Entonces, no sé si lográis apreciar la línea verde que ha aparecido ahora en la plataforma de detección en la que, bueno, hay varios detalles sobre la alerta y lo que haré en un ratito es meterme en los detalles de la alerta y ahí podré ver el tipo de ataque que ha sucedido, qué es un ataque de fuerza bruta, a qué dispositivo se ha afectado, en qué hora se ha hecho, qué IP es la de origen y la de destino y un montón más de detalles, ¿vale? Entonces, estas son herramientas que nos pueden ayudar muchísimo a detectar todo este tipo de comportamientos y que, bueno, que luego obviamente tienen que estar gestionadas, pero que, bueno, que creo que nos pueden ayudar y traer luz y poder detectar todo este tipo de situaciones que se pueden dar dentro del mundo del IoT o algunas de ellas o algunas de ellas al menos porque retos hay muchos. Vale, después de esta demo voy a pasar un poco a otra parte de la charla para complementarlo, vais a ver que está todo relacionado. Entonces, creo que voy bastante bien de tiempo, ¿eh? Vale, volviendo al esquema, tenemos, recapitulando un poco, ¿vale? Los dispositivos IoT que se conectan a través de la red a la plataforma IoT y lo que hacemos para esta monitorización del tráfico y detectar estos ataques es trabajar sobre una copia del tráfico habitualmente, ¿vale? Para ello tenemos el motor de análisis que digamos que es el cerebro y que es el que está lanzando pues estas alertas como habéis visto en la demo. Como os he dicho, lo ideal es que sea un servicio gestionado, que detrás haya un shock y que, bueno, pues estén asegurándose de que no hay falsos positivos y todo ese tipo de cosas. Y seguro que os estáis preguntando, claro, ¿y cuál es la ciberinteligencia? ¿Cómo sabe el motor cuando tiene que lanzar una alerta o cuándo no? Especialmente si estamos hablando de ciberinteligencia de IoT en la cual pues tenemos muchísimos tipos de arquitecturas de los dispositivos que también es algo que lo diferencia de los sistemas habituales, ¿no? En los que tenemos una serie de arquitecturas bastante definidas y aquí el abanico empieza a expandirse muchísimo. Pues, bueno, hay muchas herramientas que se pueden utilizar, por supuesto, feeds de ciberseguridad y os quería hablar de los honeypods que son una herramienta que también se puede utilizar para esta captura de ciberataques y de muestras frescas, ¿no? Y podamos estar un poco al día de las técnicas que utilizan los ciberatacantes para atacar este tipo de dispositivos en particular. Entonces, para ello os quería hablar un poquito de las técnicas de engaño, ¿vale? En inglés se llama decepción pero no tiene nada que ver con decepción en español sino que es engaño, ¿vale? Esto es un false friend del inglés. Entonces, bueno, para daros un poquito de contexto, los que no conozcáis estas técnicas que se están poniendo ahora también muy en auge, pues os voy a contar que estas técnicas de engaño en realidad se utilizan desde hace muchísimo tiempo en todos los ámbitos, ¿no? O sea, incluso es algo que está intrínseco en la naturaleza, es algo que utilizan los animales pues para protegerse y para poder sobrevivir y así, bueno, pues poder propagarse, ¿no? Entonces, bueno, os traigo aquí un par de ejemplos simpáticos para que nos acordemos de esto. No sé si conocéis que el cuco es un pájaro que tiene la capacidad de engañar a sus víctimas para poder cazarlas y para ello lo que hace es poner huevos falsos en el nido de su presa y así le engaña, la presa se cree que es uno de sus huevos y entonces es el momento que va a aprovechar del cuco para cazarla. Y bueno, pues otro de los ejemplos archiconocidos es el del camaleón que, bueno, pues al final tiene estas capacidades de camuflaje entre comillas o de mimetizarse con el entorno de modo que pueda pasar desapercibido a sus depredadores. Entonces, todo esto lo que está utilizando son técnicas de detección y como la naturaleza es muy sabia pues vamos a ver qué es lo que podemos aprender de ahí y qué es lo que nos podemos llevar al mundo de la ciberseguridad. Pero bueno, no solamente se utiliza en la naturaleza sino que, por ejemplo, también se utiliza muchísimo en el ámbito militar, ¿no? Todas las estrategias militares, por ejemplo, si habéis leído el arte de la guerra pues te explica perfectamente cómo utilizar las técnicas, cómo camuflarse, cómo utilizar las estrategias contra el enemigo y todo esto son cosas que podemos extrapolar, ¿no? Entonces, bueno, pues como ejemplo mítico de esto el caballo de Troya, ¿no? que como todos sabéis pues al final se utilizó para entrar a la ciudad de Troya por los griegos y bueno, pues les engañaron con el caballo. Hablando sobre Honeypods, ya un poco más en el ámbito de la ciberseguridad, os voy a dar la definición que dio Lance Spitzer que es una de las primeras personas que empezó a trabajar sobre esos temas y que lo define como un recurso cuyo valor es que se pueda aprobar o que se pueda atacar o verse comprometido. Es decir, lo representamos como un tarrito de miel porque lo que queremos es que sea atractivo a los ciberatacantes para que de esta manera podamos ver cuáles son las técnicas y los métodos que utilizan y podamos aprender de ello. Es decir, necesitamos saber cuáles son las últimas tendencias en los ataques para que podamos extraer la ciberinteligencia que nos permite protegernos de esto y tomar las medidas de seguridad adecuadas. Bueno, los Honeypods se pueden utilizar de varias maneras. Básicamente, las podemos diferenciar o dividir en la parte externa en la cual estamos exponiendo los dispositivos o los recursos a Internet para ver de qué manera son atacados o también lo podemos utilizar de forma interna y veréis que hay empresas que están empezando a surgir que se dedican a todo este tipo de cosas. En el momento en el que yo ponga un equipo o un dispositivo en mi red corporativa de empresa y empiece a recibir ataques, pues puedo saber que algo extraño está pasando ahí. Entonces, puedo utilizar un poco este cebo o esta trampa para darme cuenta de lo que está sucediendo y de qué forma podrían atacar a mi organización. Bueno, algunas características del engaño por supuesto tiene que ser secreto porque si vamos diciendo a todo el mundo lo que estamos haciendo pues pierde la gracia, tiene que tener un plan bien orquestado, tiene que tener rapidez, no puede ser algo estático, sino que es algo que va cambiando dinámicamente, tenemos que tener la capacidad de camuflarnos y de que no se den cuenta de que estamos utilizando un honeypot porque en ese momento el atacante se va a desconectar y perdemos la gracia de lo que queremos aprender aquí y muy importante también la originalidad y la capacidad de sorprender al adversario y que, como os decía antes, tiene que ser dinámico y apropiado para cada uno de los adversarios a los que nos estemos enfrentando o cada situación en la que estemos trabajando. Entonces, como os decía, las técnicas de decepción ya de hecho se ven como una nueva tendencia en la evolución de las técnicas de data science. Entonces, si vamos viendo la evolución desde los 90 aproximadamente, vemos que, bueno, primeramente empezaban a surgir los sistemas basados en reglas, luego esto fue evolucionando al data mining, después tenemos las técnicas de machine learning, todo lo que os he estado contando y, si os dais cuenta, más adelante ya tenemos las técnicas de decepción. O sea, que yo esto os lo quería contar porque creo que van a empezar a surgir aún más técnicas de las que ya hay, esto no es nuevo en seguridad, pero sí que estamos viendo cómo aplicarlo en el mundo del IoT y, bueno, yo creo que van a ir surgiendo cada vez más empresas en este ámbito y creo que es interesante que lo conozcáis. Vale, para ver un poquito los tipos de Honeypods que tenemos, básicamente tenemos los de baja interacción y alta interacción. Tienen características diferentes cada uno de ellos, ¿no? El de baja interacción básicamente se basa en una emulación, ¿no? Una emulación del sistema operativo en la mayoría de los casos. Sin embargo, los de alta interacción son sistemas reales, ¿vale? Es un equipo con el que se puede interaccionar plenamente y tiene todas las funcionalidades. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. En el de baja interacción, pues, bueno, pues la facilidad que tiene es que es muy fácil de hacer el setup, no es invasivo, con un solo equipo lo podemos emular, el riesgo es bajo, ¿vale? Aunque porque no podrán, como es una simulación, no podrán entrar muy adentro, tiene un scope un poquito limitado y una de las desventajas que tiene es que es fácil que el atacante se dé cuenta de que le estamos engañando, ¿no? Entonces, en ese momento va a perder el interés, se va a desconectar y vamos a dejar de aprender. Entonces, esa es una de las desventajas que tiene, ¿no? En contra de las ventajas que aporta. Cuando hablamos de los Honey Pops de alta interacción, lo que nos encontramos es un poco lo contrario, ¿no? En este caso, tenemos sistemas mucho más complejos en los que hacer el setup es mucho más costoso, es mucho más complejo, requiere un mantenimiento y, bueno, requiere estar ahí, ¿no? En este caso, pues, una de las cosas positivas que tiene es que permite una alta interacción del atacante, por eso se llaman así, ¿no? Porque el atacante realmente puede interaccionar con todas las funcionalidades del dispositivo, en este caso, pero también estamos ante mucho más riesgo porque puede ser que tomen control del dispositivo y que lo tumben o que cambien las contraseñas o que hagan cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno tiene sus pros y sus contras, obviamente, cuanta más potencialidad, pues, también más riesgo. Y, bueno, os cuento también un poquito en qué se basan las diferentes etapas en el engaño, ¿no? En primer lugar, lo que hacemos es detectar. Esta etapa en los Honey Pops es bastante sencilla porque prácticamente cualquier acceso por definición se considera algo anómalo, ¿no? O algo, un ataque, algo que ya nos está dando un indicativo de que algo extraño está sucediendo en el sistema. Para esto, pues, con los sistemas de baja interacción tendríamos suficiente. Sin embargo, lo interesante es seguir evolucionando en las siguientes etapas y para eso ya sí que necesitaríamos sistemas de alta interacción. Es decir, lo que necesitamos es en la etapa de engagement mantener y retener al atacante. Es decir, tener esta capacidad de que el atacante no se dé cuenta de que está en un Honey Pops y que siga interaccionando para que podamos seguir aprendiendo y cuanto más esté ahí, pues, posiblemente, es cuando empiecen a llegar las cosas interesantes. Y, bueno, pues, finalmente, lo que necesitamos es, una vez que entendemos lo que está pasando, pues, obviamente, poner medidas de remediación y de respuesta ante estos ataques. Bueno, cuando nos llevamos esto al mundo del IoT, pues, hay varios aspectos que tenemos que tener en cuenta y que son diferentes. Lo que os decía, en muchos casos los dispositivos se pueden acceder directamente por la IP, ¿vale?, sin que haya un firewall, por ejemplo, de protección. Muchos de los dispositivos, como bien sabéis, no tienen mecanismos de seguridad por defecto. Además, en muchos de los casos o no están asistidos por personas los dispositivos o las personas que están detrás no tienen por qué tener altos conocimientos técnicos y esto se puede también volver un problema. Todo el tema del perímetro empieza a volverse muy difuso, ¿no?, cuando hablamos del IoT y esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Y lo que os comentaba antes, ¿no?, la gran variedad de arquitecturas que tenemos en el IoT. Ya no estamos hablando solamente de ARMs, sino que la cantidad de arquitecturas es muchísimo mayor. Entonces, después de contaros todo esto, os quería enseñar otra demo relacionada con los Honeypots IoT y en este caso sí que os lo voy a enseñar la demo en directo. entonces, simplemente por daros un poquito de contexto de lo que estamos haciendo aquí, hemos recopilado una serie de dispositivos físicos y simulados que están expuestos a Internet. Entonces, lo que hemos hecho ha sido recopilar unos cuantos para ver de qué manera cuando los exponemos a Internet, en algunos casos con contraseñas débiles, en otro caso medias y en otro caso contraseñas mucho más robustas, ver qué sucede. Esto ha sido un poco un experimento que hemos hecho. Entonces, podemos tener algunos dispositivos conectados como pueden ser algunos de los que veis aquí y vamos a ver qué es lo que sucede. Si os muestro el dashboard, ¿lo estáis viendo? Sí. Vale. Bueno, pues lo que estáis viendo ahora mismo en este mapa es, esto está sucediendo en tiempo real, esto es real, son ataques reales que se están recibiendo ahora mismo en esos dispositivos que os he enseñado. Como veis, nos están friendo de todas partes del mundo, estamos recibiendo muchísimos ataques en Madrid, que es donde está ubicado y bueno, esto es, yo es que me quedo, podría quedar aquí horas cada vez que lo miro porque la verdad es que es tremendo. Esto, si no me equivoco, son los ataques del último día, o sea, de las últimas 24 horas, entonces, si vemos por tipos de ataque, vemos que ha habido más de 95.000 ataques web, ha habido intentos de login, ha habido intrusiones de red y se han intentado descargar diferentes muestras de malware. Entonces, bueno, en este dashboard, aparte de todo esto, podemos ver cositas interesantes. Podemos ver cuáles son los países que más están atacando. Esto, como es en tiempo real, va cambiando, pero ahora mismo tenemos, acaba de cambiar, ¿lo habéis visto? Vale, pues antes teníamos a Estados Unidos, teníamos el primero, pero ha cambiado inmediatamente y ahora tenemos a China. Entonces, China es el país top one que nos está atacando a saco ahora mismo, ¿vale? Estamos recibiendo todos estos ataques. Todo esto es la información y los ataques que estamos recibiendo ahora mismo en tiempo real y, bueno, pues tenemos también una pequeña clasificación de cuáles son los ataques más utilizados. Entonces, bueno, como veis, de aquí podemos extraer muchísima información muy interesante y podemos ver qué es lo que sucede cuando exponemos los dispositivos a Internet. Bueno, aquí podemos ver cuáles son los puertos más atacados, cuáles son los dispositivos que más ataques reciben en este momento, podemos ver un montón de información, ¿vale? Entonces, como os comentaba, hay algunos de los dispositivos que los hemos puesto con una contraseña débil, ¿vale? En ninguno de los casos están sin contraseña, pero sí que hay algunas contraseñas que son muy sencillas. Y una de las cosas que quería llamar la atención es que, a pesar de que lo hemos dicho millones de veces, no quiero dejar de insistir en que es muy, muy importante que cambiemos las contraseñas por defecto de los dispositivos, por favor, porque esto es lo que sucede, ¿vale? Entonces, a pesar de que lo hemos dicho muchísimas veces, sigue sucediendo a día de hoy, de hecho, es una de las principales causas de ataques en el IOT. Creo recordar que alrededor del 80% de los ataques se producen por estas causas. Entonces, aunque sé que hablo a un público experto, como siempre digo, por muy seguras que hagamos las tecnologías, si los usuarios no cambian las contraseñas y no toman una serie de medidas de seguridad, estamos igualmente inseguros. Gracias. Bueno, y después de que habéis visto esto, os cuento algunas curiosidades. Todos conoceréis Sodan y, obviamente, a los pocos, bueno, a los pocos minutos de conectar los dispositivos estábamos recibiendo ataques como locos. De hecho, la cantidad de tráfico que se recibe a la semana es brutal y, de hecho, estamos viendo un poco cómo gestionamos porque no podemos almacenar todo esto y, pues, al poquito, al, no sé si par de días o algo así, inmediatamente estos dispositivos ya aparecían en Sodan. ¿Vale? Entonces, en fin, esto, el que no corre, vuela. Algunas curiosidades de lo que hemos visto aquí. En los primeros días de activación del Honeypot recibimos más de 87.000 eventos y, bueno, pues, como curiosidades respecto de las IPs de origen, detectamos más de 4.000 IPs diferentes y, bueno, como curiosidad, 98 de estas IPs estaban atacando todos los días a todos los dispositivos. Supongo que sería un bot o algo así, pero esto es lo que se veía. Y luego, pues, hubo 106 países identificados que estaban atacando y los top 3 en ese momento, que como sabéis va cambiando, pero en ese momento teníamos a USA, Rusia y Holanda. Respecto de los tipos de ataques, es una clasificación muy por encima, ¿vale? No hemos entrado en detalles, pero, bueno, podemos ver que una gran cantidad de los ataques están haciendo escaneos de red y luego vemos que uno de los ataques también más utilizados es la botnet Mirai, ¿vale? Tanto Mirai como las diferentes variantes que pueda tener. Y luego ya tenemos una categoría de otros en lo que pueden entrar muchos ataques diferentes. Entonces, bueno, hemos tenido un poco de todo, ¿vale? Hemos tenido algunos dispositivos que han entrado a formar parte de la Rector. Hemos tenido dispositivos que nos los han tumbado o porque el atacante los ha desconectado o porque el dispositivo no tenía ya más capacidad para soportar todos esos ataques. Y, bueno, pues, nuevamente, ¿no? Yo creo que esto nos pone muy en la cara la importancia de cambiar las contraseñas y de que tomemos medidas de seguridad porque los ataques no paran. O sea, es esto que se dice que Internet es la jungla. Creo que aquí se ve bastante claramente y, bueno, pues quería un poco compartir este experimento que hemos hecho. Para... Ah, bueno, esto es lo que os he contado. Y, bueno, para ir finalizando, que no me quiero enrollar mucho más, pues terminamos con algunas conclusiones, ¿no? Lo que os comentaba, el dar visibilidad y saber cómo se están comportando los dispositivos es un reto fundamental dentro del IoT y es muy importante que tomemos medidas que nos permitan protegernos y dar esta visibilidad. Como os he comentado, las técnicas de Machine Learning creo que encajan perfectamente utilizando las capacidades que tienen de detectar anomalías para detectar cuando los dispositivos IoT tienen un comportamiento anómalo. Los Honeypots, como hemos visto, pueden ser fuentes de ciberinteligencia que nos ayuden a captar nuevos ataques o cero days o nuevas tendencias en los ataques y por tanto los podemos utilizar como fuente que alimente los sistemas de detección. Lo vuelvo a repetir porque no me voy a cansar de repetir que por favor cambiéis las contraseñas por defecto y bueno, pues un poco la conclusión de lo que os he mostrado es cómo combinando técnicas de Machine Learning y de ciberseguridad podemos crear soluciones que nos permitan proteger el entorno IoT. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias por vuestra atención. De verdad que aprecio que estéis aquí y espero que nos veamos pronto. ¿Tenéis alguna pregunta? Te echen tiempo y todo. De arriba, claro. No te podías sentar aquí. Hola Carmen. Muy buena charla. Me ha parecido muy interesante. Has comentado el tema de que al final preciséis trabajar a nivel de sniffing de red porque tiene limitaciones al final técnicas del dispositivo y demás. ¿Cómo ves por ejemplo en la red Mirai que al final hay muchas cámaras de vigilancia conectadas y demás? ¿Cómo es vuestro approach para hacer el sniffing de todos los dispositivos IoT que ya se encuentran dentro de las redes de las empresas y ya disponen de reglas de NAT en la cual no es tan sencillo hacer ese sniffing? Vale. Bueno, como os he comentado aquí lo que trabajamos es con una copia del tráfico y creo que lo he dicho nos estamos enfocando sobre todo en el tráfico de la red celular. Por supuesto los dispositivos IoT tienen muchísimos tipos de conectividad más allá de la celular. Wi-Fi, Bluetooth y un montón más que Sixbox, LoRa y hay un montón de conectividades. En particular estamos estudiando cómo podemos implantar esto en una red celular en el caso en el que los dispositivos se comuniquen a través de una SIM. Entonces en ese caso un poco lo que hacemos es lo que os comentaba hacer un tap del tráfico con una interfaz que nos permite con un elemento de red que nos permite hacer este tapping y podamos extraer el tráfico. Es cierto que las IP son dinámicas en muchos de los casos entonces en este caso cuando hablamos de red celular lo que utilizamos para identificar los dispositivos es el INSI de la SIM por ejemplo o el ICCID se pueden utilizar diferentes identificadores que nos permitan identificar de forma unívoca permíteme la redundancia a cada uno de los dispositivos. De hecho no puedo hablar mucho pero precisamente tenemos un proyecto relacionado con cámaras de vigilancia en el que obviamente las cámaras de vigilancia lo que hacen es tomar las imágenes para proteger una entrada en un edificio física pero claro también la cámara puede verse afectada físicamente y alguien puede dañarla o puede recibir un ciberataque entonces lo que estamos haciendo es ver lo que estamos haciendo es coger el tráfico de esas cámaras para protegerlas de esta manera que os he contado y así podemos ver si la cámara se ha infectado si está como muy bien decías siendo víctima de una botnet Mirai porque vemos que el ataque de Mirai está súper extendido es de los que más están sucediendo en IoT y en todas sus variantes entonces es muy importante tener toda esta visibilidad y poder tomar medidas de remediación contra esto no sé si con esto te contesto o si necesitas algo más ¿alguna pregunta más? ¿Has visto antes otra mano? ¿no? sí bueno muy bueno gracias por compartir con nosotros tus conocimientos yo quería tu opinión sobre qué pasa con el crecimiento exponencial de los cacharros conectados y que no sé cómo esto va a afectar a la seguridad y a los métodos que has explicado sí efectivamente como he dicho es todo un reto nunca antes nos habíamos enfrentado a un reto de estas dimensiones y como os decía creo que una de las grandes características que diferencia el IoT es precisamente esta escala y esta escala exponencial y este dimensionado ¿no? entonces obviamente estamos hablando de un tema de Big Data en el que tenemos sensores por todas partes y cada vez más y esto va a ir en aumento y yo una cosa que siempre digo es que el IoT al final yo creo que nos pone muy de frente todo este tipo de temas porque esto ya no va de gente que le guste la tecnología y de unos cuantos frikis que estamos aquí hoy es que esto se va a implantar en las casas de todas las personas es que esto va a estar en los coches es que va a estar en las ciudades entonces incluso personas y ámbitos que no tienen nada que ver con la tecnología y que no tienen nada que ver con la ciberseguridad están utilizando estos dispositivos y están expuestos a todo esto entonces al final esto cobra unas dimensiones que yo no sé si somos capaces de imaginarnoslo o que yo cuando me lo imagino pues la verdad es que me siento a veces muy se ha tomado mucho el sentido de la responsabilidad de mi trabajo porque veo las consecuencias que puede tener si no hacemos todo esto bien entonces obviamente lo que hacemos para hacer frente a estos retos es que trabajamos con plataformas de Big Data que son capaces de estar obviamente preparadas por diseño para poder absorber toda esta cantidad de datos trabajamos con interfaces muy potentes que pueden absorber una gran cantidad de tráfico y procesarlo en tiempo real y trabajamos pues con todas las herramientas que nos dan el soporte y la infraestructura para que todo esto lo podamos llevar a cabo porque obviamente nos estamos enfrentando a una cantidad de datos y a un volumen de datos ingente al que no nos habíamos enfrentado antes entonces en este caso aunque tengamos grandes cantidades de tráfico en muchos de los casos normalmente no es que un dispositivo genere mucho tráfico en algunos casos es poco pero claro si eso lo multiplicamos por los millones y millones de dispositivos que tenemos al final la cantidad de tráfico es enorme la que tenemos que procesar y entonces por supuesto esto no podríamos hacer nada si no nos apoyáramos tanto en plataformas de Big Data como en toda la tecnología de red y que también está evolucionando muchísimo bueno que os voy a contar del 5G que es capaz de conectar muchísimos más dispositivos de reducir las latencias de manejar grandes cantidades de datos con todas las capacidades que tiene networked licensing etcétera y que todo eso lo que quiero que se entienda de esta charla es que toda esta convergencia de tecnologías que estamos teniendo ahora que es brutal porque si mezclamos el 5G con el machine learning con los honeypots a mi es que me parece una locura la cantidad de avances tecnológicos que estamos teniendo y cuando aunamos todo esto creo que podemos hacer cosas increíbles pues un fuerte aplauso gracias